El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Lucas, y gloria a ti será. En aquel tiempo, dijo Jesús en la sinagoga de Nazaret, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando no hubo lluvia de cielo tres años y seis meses, y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Zarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Nahamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte, sobre el que estaba edificada la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor ¡Gloria, mi Señor Jesús! Queridos hermanos, todos sabemos que desde el día de nuestro bautismo hemos recibido la unción del Espíritu Santo que nos hace sacerdotes, profetas y reyes. Somos sacerdotes porque estamos llamados a ofrecer nuestra vida a Dios. Somos profetas porque estamos llamados a anunciar la verdad. Somos reyes porque unidos a Cristo Rey tenemos poder sobre la muerte, el pecado y el diablo. Y hoy la palabra de Dios nos lleva a meditar sobre nuestra misión profética. Y vamos a quedarnos con esta frase de Jesús. Nadie es profeta en su tierra. ¿Cuánta verdad tiene el Señor al decir esto? Nadie es profeta en su tierra. Sin embargo, les hago estas preguntas. ¿Quiénes son los primeros evangelizadores de los niños? Los padres de familia. ¿Quiénes son los primeros catequistas de los niños? Los padres de familia. ¿Quiénes son los primeros que deben inculcar en los niños los mandamientos, la santa ley de Dios? Los padres de familia. La evangelización empieza en la casa. Pero, nadie es profeta en su tierra. Queridos hermanos, qué difícil es evangelizar en nuestra casa. Qué difícil es anunciar el evangelio a nuestros familiares. Sin embargo, el Señor nos ha ungido con el Espíritu Santo para cumplir nuestra misión profética. ¿Cuántas veces les he dicho lo que tenemos que hacer para ser evangelizadores en la casa? Aquí yo no voy a inventar la pólvora. Hay que rezar. Ofrecer pequeños sacrificios, sobre todo por nuestros familiares que están alejados de Dios. Hablar. No hay que quedarnos callados. No estoy diciendo que todos los días lances un sermón, pero hay que hablar. Y dar testimonio, que es muy importante. El testimonio es contundente. Ahora bien, nos encontramos con la cruda realidad. Padre Carlos, años llevo rezando. Años llevo ofreciendo sacrificios por mi familia. Años llevo hablando. Y me esfuerzo por dar testimonio. Y no veo resultados. Queridos hermanos, no dejemos que se metan tres enemigos que son nefastos y que detienen ese deseo que nosotros tenemos de llevar a nuestra familia a Dios. ¿Cuáles son esos tres enemigos? Número uno, el desánimo. El diablo mete siempre el desánimo. No dejes que se meta el desánimo. Pídele a Jesús la gracia y la perseverancia. Y aunque veas que los resultados no son los esperados, tú sigue evangelizando a tu familia. Ese es el primer enemigo, el desánimo. Tenemos que confiar en Dios, hermanos. En ese Dios que a través de Eliseo sanó a Namán el Sirio, que es la primera lectura de hoy. Confía en Dios. Dios tiene sus tiempos. Segundo enemigo, la resignación. Segundo enemigo, la resignación. Primero es el desánimo. Luego pasamos a la resignación. Padrecito, ya no puedo hacer nada más. Ya me resigné. Al ver a mi hijo que hace 30 años no viene a misa. Ya me he resignado. No te resignes. Se resignan los perdedores. Hermanos, con Cristo siempre ganamos. Pero repito, el Señor tiene sus tiempos. Por eso, qué importante es, lo repito, pedir la gracia de la perseverancia. Hay que estar ahí, como la gotita de agua que va cayendo sobre la roca todos los días. Y llega un momento en que la gotita romperá la roca. Y el tercer enemigo, que es el peor de todos, la complicidad. Primero viene el desánimo. Luego la resignación. Y después terminamos aceptando los comportamientos de nuestros familiares que van en contra del Evangelio. Terminamos siendo cómplices. Porque ya no decimos nada. E incluso hasta buscamos argumentos para justificar esos comportamientos. Por ejemplo. ¿Cuántas veces padres de familia me dicen Padre, mi hijo se va con su enamorada cinco días a la playa. No seamos ingenuos. No se van a rezar el rosario. Se van a fornicar. Y tú no le dices nada. Padre, hay que ser comprensivos. Los tiempos han cambiado. Todo el mundo ya lo hace. ¿Por qué la iglesia no se acomoda a los tiempos? Si una persona dice eso, ya cayó la complicidad. Y eso es lo peor. Padre, no estoy diciendo que maltrates a tu familia que se ha alejado de Dios. No hay que maltratar. Estoy diciendo que no dejes de orar, que no dejes de ofrecer sacrificios, que no dejes de hablar la verdad y que des testimonio. Eso es lo que hay que hacer. Queridos hermanos, pensemos en este momento en aquellos familiares nuestros que viven en pecado mortal, que están alejados de Dios. Ahí tenemos una gran tarea. Que no entre nunca el desánimo, ni la resignación, ni la complicidad. Pongamos en este momento a todos nuestros familiares que están alejados de Dios en el corazón de la Virgen y pidamos de la Virgen que los atraiga a Jesús nuestro Señor. Que así sea. Jesús nos ha dicho hoy en el Evangelio nadie es profeta en su tierra. Y dice el Evangelio que sus paisanos quisieron desbarrancarlo. Jesús también la tuvo difícil con los suyos. Hermanos, no dejemos que se meta el desánimo ni la resignación y mucho menos la complicidad. No hay que desanimarse. Dios tiene sus tiempos. Dios tiene sus matemáticas. En la primera lectura Dios a través del liceo sanó al sirio Namán no a la primera lavada en el río Jordán. ¿Cuántas veces tuvo que lavarse? Siete. Siete. Dios tiene sus números. Dios no sanó a la primera. Así que a seguir orando a ofrecer todos los días pequeños sacrificios por nuestros familiares que están alejados de Dios. A hablar con claridad al pan, pan, al vino, vino. No hay que maltratar. Hay que hablar. Hay que decir la verdad. Y sobre todo dar testimonio de Cristo. Que nos vean alegres, solidarios, generosos. Qué importante es el testimonio. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima hoy por todos nuestros familiares que están alejados de Dios. Dios te salve María y en él es de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío dulce corazón de María sé la salvación de la hermana mía San José ruega por nosotros Santa Faustina Kowalska ruega por nosotros